Día de excursión en la autocaravana de Peppa Pig. Todos a bordo, con muchos accesorios. ¡Qué divertido! Bienvenidos a la casa de Peppa Pig, donde está George, escondido en la bañera. Buenas noches. Peppa y sus amigos están preparados para ir a la escuela en el autobús del cole. Tiene música y sonido. Juguetes Peppa Pig, solo de Bandai.